Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Estoy con una joven que a ella le gusta impulsar el estilo de vida saludable y leo textualmente de su biografía de Inciana que dice No soy coach, ni nutricionista, solo me gusta impulsar un estilo de vida saludable. Ella es Sara Ricard de Vaina de Flaca. Hola. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y muy bien. Y gracias por aceptar esta invitación a La Caja Verde, sobre todo de hablar no solo de tu cuenta, sino del estilo de vida que aparte de ser algo médico que te ha llevado ahí, pues tú has ayudado también a muchas personas como a reorientarse y a comer saludable. Entonces, primero, ¿de dónde nace el nombre de Vaina de Flaca y cómo pues llegas a las redes sociales para compartirlo? Bueno, Vaina de Flaca nace porque cuando yo estaba muy, muy metida en hacer el cambio y le explicaba a las personas que yo tenía alergia, que yo tenía esto, que no puedo comer esto, que sí puedo comer esto. La gente decía como que esas son manías tuyas, son cosas tuyas. Entonces, existe el antétesis de Vaina de Flaca, que es Vaina de Gordo, y a raíz de la amistad nuestra, yo le había hablado de que a mí me gustaría también sacar lo opuesto a lo que él estaba haciendo. O sea, lo que hace es esa comida deliciosa que no hace mucho bien, pero que todo el mundo le gusta comer. Exactamente. Entonces, él me dijo, sí, 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 dale para allá. Y yo empecé a hacer básicamente lo mismo, pero con comidas saludables. El giro vino porque coincidencialmente en esa época me diagnosticaron nuevas alergias y básicamente mi médico me dijo, mira, tú ahora mismo lo que tienes que es aprender a comer de nuevo, porque tú tienes que diagnosticar tú misma cuáles ingredientes, cuáles alimentos te están haciendo daño. Pero mira, eso es complicado, eso es como llevar un diario de, bueno, me comí una nuez, la nuez no me cae bien. Me comí una papaya, no me cae bien. Exacto, me comí esta cantidad de esto y sentí esto, comí una taza de nuez y no es fácil. El primer mes, sí te puedo decir que se me hacía un poquito difícil, decía, pero ¿y cómo yo me voy a hacer? ¿Y qué yo voy a comer entonces? Exacto. Y yo dije, ok, yo necesito como un diario para mantenerme motivada y yo empecé a compartir fotos de la comida, fotos de la comida. Entonces como que me vi motivada de poner cómo yo lo hice, qué yo hice, dónde lo conseguí, dónde no lo conseguí. Y a raíz de todo eso, es Vainala Plata. Me genera mucha curiosidad, ¿a qué eres alérgica? Yo nací intolerante a la lactosa y toda mi vida me criaron previniéndola. La gente tiene una mala concepción de la lactosa porque la gente de una vez asume que es leche y punto. La lactosa es una proteína de la leche y esa proteína simplemente mi cuerpo no sabe qué hacer con ella. ¿Y qué sucede? Hago reacción alérgica, me hincho, me salen ronchas, me pica la garganta, me pongo muy grave del estómago, cosas así. Entonces, lo que le da a la gente cuando son alérgicas los mariscos, más o menos. Casi, casi, suele que no tan drástico porque todo depende, me he topado con personas que tienen la misma alérgica que yo y le da un nivel menos severo y a otros sí le da más fuerte. O sea, cada quien es diferente. El organismo es completamente diferente, eso es algo que yo repito mucho. En vaina de flaca, sobre todo cuando la gente quiere hacer dieta. Porque la gente quiere hacer la dieta que le funcione a fulana y porque fulanita le dijo que eso sí funcionó de esa manera. Bien, en una semana yo rebajé tres libras. Sí, el cuerpo de todos es completamente diferente. Nosotros procesamos todo completamente diferente. Yo me imagino que tú has encontrado muchas personas que se identifican contigo, que tienen muchísimas alergias y quizás fueron diagnosticados ya grandes. Porque cuando pequeños no tuvieron la oportunidad de ser diagnosticados con tiempo. ¿Qué te han dicho esas personas que te han compartido? De mira, de verdad, Sara, que tú me has facilitado muchísimo la vida porque desde que a mí me diagnosticaron, yo no sabía qué comer. Más que nada con los productos, porque no sabían qué comprar y dónde comprar. Sí me ha pasado, que eso a mí siempre me gustaría enfatizar, muchas personas se autodiagnostican. Dicen, yo soy alérgica, yo no sé. ¿De quién te lo dijo? Pero ¿y quién te lo dijo? ¿Cómo tú sabes? ¿Qué te hacen? No, yo misma lo he deducido. Y yo sí, pero eso no es tanto así. Los alimentos tienen innumerables proteínas, azúcar, alcoholes, de todo que componen a que te pueda dar una alergia. Entonces tú tienes que averiguar el qué. Claro. Y a partir de ahí es tú saber qué es lo que tú tienes que evitar o qué es lo que tú puedes comer. Actualmente, sí, páginas como la mía, lo que buscamos es no solamente ayudar, pero informar adecuadamente. Yo, por ejemplo, pongo bien claro que yo no soy coach ni soy nutricionista porque me pasa que me piden dieta. Yo no soy una persona capacitada ni preparada para darle una dieta a una persona. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Claro. Porque después dicen que fue vaina de flaca que me dijo yo en vez de rebajar, engordar. O sea, yo no sé diagnosticarle a una persona las mismas condiciones que yo. Entonces yo lo que hago es, bueno, ok, no te está funcionando este producto, te sugiero esto. Ay, no me gusta tampoco. Yo, bueno, mira, realmente las, las, o sea, las comidas deben basarse con el gusto propio. No porque me amé. Claro, y tú ahora a veces, tú a la vez de tu experiencia. Claro, y por ejemplo, hay gente que me dice, no, porque me dicen que comer batata, no sé qué le hace a la piel. Y yo, bueno, no sé, esos son mitos que uno oye y cosas que uno oye que realmente yo digo que es con experiencia propia que uno puede realmente descifrar qué le funciona y qué no. Claro. ¿Qué nació primero? ¿El Instagram, el blog? ¿Cómo fue todo? No, el Instagram nació primero. El blog nació de la necesidad de que yo me vivía muy corta queriendo expresar las cosas que hacía. La gente quería recetas un poquito más largas, querían cosas más detalladas. Y ahí en esa parte de Instagram te limito un poco. Claro. Y realmente quería la esencia de lo que era vaina de flaque, que era un diario y así mismo es. O sea, yo hablo con la persona como si yo estuviera hablando al frente del espejo y me expreso tal cual como hablo. Entonces, yo creo que hoy en día las personas sí están buscando algo más humano, algo más auténtico, algo por la cual ellos se puedan identificar. No una persona que simplemente se tira una foto bonita o tira una foto bonita de un plato y se desentiende. No, y no un plato que por más que tú intentes de imitarlo no te salen así. No, no. Yo trato de que nada de lo que yo ponga en vaina de flaqueza te tome más de 10 minutos porque yo soy una gana, a mí no me gusta durar mucho en la cocina. Yo me desespero. La gente no tiene tiempo tampoco para durar tanto tiempo en la cocina cocinando. Pero te pregunto, ¿tú eres diestra en la cocina? Yo me defiendo. Mi esposo es más diestro que yo. Él se la pasa haciendo unos platos y una cocina y digo, yo no tengo la paciencia para eso. Yo quiero hacer cosas rápidas, cosas que sean fáciles de hacer. Pero mira, eso le da motivación a la gente. Quizás mucha gente tiene esa cosquilla de ellos mismos hacer su comida y al pensar, y al saber que tú no eres chef profesional, pues dices, pero que se ya puede, pues yo también puedo hacer. Exactamente, esa es la idea. Incluso muchas de las personas que me siguen son madres. Son madres que trabajan, madres que son madres a tiempo completo. Y a veces dicen, oye, me da las 7 y yo no sé, no sé qué hacer. Entonces yo le dije, mira, ¿qué tú hiciste al mediodía en tu casa? Ay, yo hice esto y esto. Pues mira, vamos a buscarle una alternativa. O sea, la gente a veces dice, no, porque la comí al mediodía, no me la puedo comer de nuevo. Sí, tú puedes reinventar el plato y ya tú estás aprovechando lo que hiciste al mediodía y no te va a quitar ni 15 ni 20 minutos de tu tiempo. Claro, hay que utilizar la creatividad. Exactamente. Para que cuando no llegue la hora de la comida te quede como que lechuga otra vez y sea traumático. Exactamente. Yo, por ejemplo, si me dicen, no, porque comí arroz, habichuela, una ensaladita y pollo, por ejemplo. Y me sobró mucha ensalada y mucho pollo. Y yo, pues mira, pica el pollo y échaselo en la ensalada y ya tú tienes tu cena. Ahí está la cena. Señores, creatividad. Sara, nos vamos a unos comerciales, pero no se nos vayan de ahí porque seguimos negando de dónde nace esta idea de vaina de flaca. Estamos de vuelta en la Caja Verde con Sara Ricard de Vaina de Flaca. Y como me dices de que en 10 minutos, 15 minutos, tú vas a comer una comida súper rápido y sobre todo saludable. ¿Es verdad de que sale caro en República Dominicana comer saludable? O sea, yo no lo considero tan así porque todo depende por dónde tú te vayas. Hay un detalle y es que las personas asumen que porque un producto diga que no contiene azúcar, que es bajo en grasa, ya todo está bien, se lo puede llevar y después te dicen que no, que ese contenedor te cortó, que es de tamañito y con todo en general. Yo les enseño a la persona que es muy importante leer los valores nutricionales de los productos. ¿Por qué? Muchas veces, eso es quizá parte del mercadeo del mismo producto, lo que los productos buscan es llamar la atención. Claro. Y las palabras libre de azúcar, libre de grasa, libre de gluten, libre de no sé qué, llama mucho la atención. Entonces, cuando un producto dice hierro de grasa, usualmente es alto en azúcar. Entonces, cuando tú consumes mucha azúcar de noche, por ejemplo, que es cuando el cuerpo ya se empieza a apagar. El cuerpo que hace por la azúcar. Exactamente. El cuerpo realmente no tiene quizás la misma energía que tuviera a las 8 de la mañana de procesar ese azúcar. Entonces, me topo mucho comentarles, digo, no, porque yo estoy comiendo esto, esto de noche, que no sé qué. Y cuando yo les digo, pero es que eso tiene muchísima azúcar. Ay, yo no sabía que no sé qué. Entonces, en lugar de relajarse, lo que hacen es que se activan con todo el azúcar. Entonces, yo siempre como que incito a la persona que lean, que lean los productos. ¿Por qué me voy a que no es tan caro? Porque tú puedes comer bien con muchísimos productos naturales y con muchísimos productos que nosotros consideramos malos. La gente tiene una noción de que el pan es malo, el pan no es malo. Como que hay que romper con ese molde de odiar la comida. Y tenerle miedo a la comida. Eso pasa mucho con el arroz. Si el arroz no es malo, no, yo no como arroz. El cuerpo lo necesita, inclusive una taza de arroz blanco y una taza de quinoa es lo mismo. Tiene el mismo valor de calorías. ¿Por qué? Porque son cereales. Lo que sí yo incito a la persona es identificar los alimentos buenos. Porque, por ejemplo, hay cereales buenos y hay cereales malos. O sea, hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos. ¿Qué es un carbohidrato malo? Una dona. ¿Por qué? La dona está explotada de azúcar. Tiene colorante, tiene de todo. Bueno, incluso leí hace un tiempo que la dona es uno de los alimentos que tiene más alto nivel para que te descansen. Por todos los condimentos que tiene y los químicos y demás. Son comidas, son procesadas, son hechas, tienen de todo para que tengan la forma que tienen. Las donas las fríen. No es que las ponen en un horno, las donas las fríen y duran largas horas en una freidora. Y no, ellos también duran largas horas en un estante. Que tú no sabes si la dona que te están dando en ese momento está fresca. Entonces, es un ejemplo. Es simplemente como saber identificar. La gente le tenía miedo al cazabe. El cazabe no es malo. El cazabe es buenísimo con jamón de pavo, con un huevo hervido. Y tú te estás dando una buena dosis de carbohidratos. El cuerpo necesita carbohidratos. Y es bueno. Las personas necesitan el carbohidrato. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el cuerpo con los carbohidratos? Lo convierte en energía. Entonces, yo siempre les digo, yo trato de consumir más carbohidratos en la mañana que en las noches. El carbohidrato de por sí es lo que más yo me apego y es lo que hace que yo suba de peso. Yo soy una persona que sube y baja de peso como cualquier otra persona. Inclusive, yo acabo de llegar de mi lula de miel y yo estoy fuera de borde para mí. Y me tengo una cuenta de librito de miel. Claro, porque hay que disfrutar de miel y uno no puede perderse. En que yo no puedo comer esto, yo nada más como lechuga. No, comer sano no es comer lechuga, nada más. Comer sano es saber comer bien, saber identificar qué te funciona y qué no. Ok, me bebi una copita de vino, bueno, quizá mañana incrementa media hora más tu ejercicio. O toma más agua. O toma más agua, exactamente. Es como hallar un balance. Mira, me lleva mucho la atención eso que dices porque muchas cuentas de personas que son aficionadas al fitness o que se dedican por completo al fitness que de una u otra forma tratan de fomentar a través de su post como que ser esclavo de lo que tú comes, de que, óyeme, está mal de que tú te tomes un vaso de cola porque te puede hacer esto, que está mal de que tú tomes cerveza y se vuelve un esclavo. Y de una u otra forma, pues de ahí vienen esos desordenes alimenticios que sabemos que es una cruda realidad que muchas chicas y chicos también están viviendo. Entonces, haciendo este comentario, ¿cómo tú le das ese tratamiento a tu cuenta para que no caiga en eso que yo te acabo de explicar? Yo siempre le explico a las personas que tú tienes que tener una relación con la comida. No es un proceso fácil porque, como tú dices, hay personas que tienen muchos problemas de salud con la comida. O sea, han sufrido de obesidad, han sido bulímicos, han sido anorexicos. Son enfermedades que sí existen. Personas que les cuesta, que les cuesta tanto engordar como rebajar. Eso existe. Pero lo que yo sí trato de necesitar es que no se acribillen. O sea, si tú tienes cinco días pisados comiendo mal, comiendo comida chatarra, eso es algo que tú tienes que reconocer. Y le dije, ok, ¿por qué engordé? Bueno, tengo desde el lunes pasado. Comiendo pizza. Comiendo, sí, no he hecho nada de ejercicio, no estoy eligiendo merienda sana, no estoy haciendo nada. Porque realmente todo empieza aquí. Todo está en la cabeza. Y no hay amigo más fiel como enemigo más malo que tú propiamente. O sea, eso es así. A uno le gusta mucho autoengañarse. Sí. Sobre todo esta vida tan rápida, donde por lo general la gente come dos o tres veces al día y se le olvida la merienda por el ajetreo del día a día y no sé qué cosa. Y de ahí vienen las complicaciones. Mira, cuando hablaste de la comida, tocaste así por arriba lo del gluten. Eso me llama mucho la atención porque hay mucha gente que no son intolerantes al gluten, que simplemente dejan de comer gluten porque sí. Yo he escuchado la frase de, yo no estoy comiendo gluten porque quiero rebajar. No necesariamente porque tú evites el gluten tú vas a rebajar. El gluten es una proteína del trigo que simplemente las personas que son celíacas no la procesan. A ti y a mí que no tenemos esa intolerancia, por ejemplo, el gluten no nos va a servir. Entonces, es como te mencioné ahorita, estamos viviendo una época de mucha información y también de desinformación. Y personas como yo me considero que yo tengo una responsabilidad muy grande de a veces romper esos mitos, esa desinformación. ¿Por qué? Porque tengo muchas personas que realmente, si yo le digo brinquen, van a brincar. Y eso es algo que yo creo que personas, por decir, nosotros los influenciadores debemos siempre de tomar en consideración al momento de postear lo que sea. Me ha pasado que subo algún producto y de una vez, ¿y dónde hay producto? ¿Y qué te hace? Porque no sé qué. Que mira, compré cinco de esas. Exacto. Entonces yo le digo, bueno, ¿para qué compraste cinco? Yo siempre le digo, mira, búscalo, cómpralo, pruébalo y ve a ver cómo te va. Claro. Porque a mí me funcionó, tú tienes que probarlo. Lo estoy usando porque, por ejemplo, a mí no me gusta, yo sustituyo mucho la mantequilla, no me gusta. Te la puedo comer un día en un pancito porque, oye, con ajo y con eso es riquísimo. Pero sí trato de evitarla. Entonces a veces tú te topas con esas personas que se dejan llevar de ese mercadeo que tiene ese producto y, como te dije, de las palabritas claves. Ay, pero como que yo no rebajo, yo no hago nada. Entonces la gente tiene que buscar ayuda y si la va a buscar, que la busquen la persona adecuada. Yo siempre le digo, si tienen una condición muy grave con la comida y con temas de salud en cuanto al peso, vaya a un especialista. Rompan ese molde de tenerle miedo a los médicos. Los médicos se especializan para eso, para ayudar, para decirte, no, no te está funcionando esto porque tú no puedes comer eso. O mira, en vez de comerte esto, tú tienes que empezar a comer esto. Entonces es una persona que te haría un plan, que te guiaría por un camino de cosas que te funcionarían. Claro, y que las dietas son personalizadas. Completamente. Pero aquí no solemos hacer eso. No, aquí compartimos las dietas. Como mira, te voy a dar eso que tú ahora bajas cinco libras. Yo ahora bajé siete libras en cinco días, no sé qué. Y eso no es así. La gente tiene que dejar de tratar de buscar los resultados a corto plazo y buscar los resultados a largo plazo porque eso es lo que se mantiene. Eso es lo que tú genuinamente trabajaste para llegar ahí. Como yo te dije ahorita, yo vivo subiendo y bajando de peso, pero yo sé cuál es mi ritmo. Yo sé lo que a mí me funciona. Yo dije, ok, llegué de viaje, engordé cinco, engordé diez. ¿Qué tengo que hacer? Yo sé lo que yo tengo que hacer. Y vuelvo a mi peso normal y todo bien. Te están oyendo. Así que tomen nota para que también la siguen a través de sus redes sociales. No se muevan de ahí porque aún no acabamos con la caja de la tienda. Estamos de vuelta y yo creo que no te podemos dejar de ir, ya que mencionaste los influenciadores y también esos consejos que muchos toman demasiado a pecho, otros no le hacen caso. La dieta vegana. Mucha gente quiere ser vegana, no sabe por qué, no sabe qué significa eso, pero yo sé que fulana es vegana y ella está más flaca y yo quiero ser más flaca y mucha gente está cayendo como zapatos en la calle caminando porque no están consumiendo lo que deben de consumir. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo la respeto muchísimo. Inclusive una vez traté de implementarla, pero no pude. En mí es fuerte. Es muy fuerte. A mí me gusta mucho la proteína animal, sobre todo el pollo. El que lo hace y lo hace bien puede lograr muchos resultados porque es genuinamente eliminar la proteína animal por completo de tu dieta. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que para llevar ese mensaje vegan, no todos, pero muchas personas porque lo he visto, acribillan el tema de consumir proteína animal. El cuerpo sí necesita la proteína, sobre todo la proteína animal. Eso no te lo puedo descartar de ninguna manera. Lo he hablado con médicos, los médicos te lo dicen muy claro. Tu cuerpo necesita esto, esto y esto. Bueno, ahí está la famosa pirámide. Sí, exactamente. Fíjate que la pirámide alimenticia no te elimina las carnes. ¿Qué tú puedes eliminar de carnes? Las procesadas, que son muy dañinas, como son las salchichas, los salamis, ese tipo de cosas. Pero la dieta vegan, las personas, si veo, como tú dices, la hacen cinco días y caen. ¿Caen como zapatos? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No es un estilo de vida que yo he aprendido que es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, como te dije anteriormente, mi problema más grande son los carbohidratos. Y para tú llevar una dieta vegan, tú tienes que consumir mucho carbohidrato para poder hacer un balance de lo que tú le estás quitando al cuerpo. Aquí hay personas que la hacen muy bien. Incluso yo trato de implementar un día a la semana, rato, no es fácil, de que no se consuma carne. Porque el cuerpo así, como que el cuerpo hace un detox completamente. Pero la gente confunde mucho lo que es ser vegan, lo que es ser vegetariano, lo que es ser una persona que solamente come pescado, ese tipo de cosas. Ahí es que vuelvo. Si vas a cambiar tu estilo de vida, infórmate bien. Comunícate con un médico que te pueda guiar, un nutricionista te puede decir. Y tú sabes que no, a ti no te conviene hacer un estilo de vida vegan. Quizás este es el que te conviene. O mira, sí, qué bueno. Es el que creo que podemos ver mejores resultados con eso. Es simplemente hacer las cosas porque salga de ti, no porque esté de moda. Eso es muy importante. Y eso pasa mucho. Eso se ve mucho. Sobre todo como nosotros con los influenciadores. Que si yo, yo sé que yo tendría un cargo de conciencia tan grande. Si yo me pongo a decir que yo nada más voy a comer pollo. Y voy a comer pollo. Sabiendo tú que no va a ser así. Y nada más voy a comer pollo y voy a rebajar el día libre. Y como que meterle eso en la cabeza a la gente de que como nada más pollo para que rebajen. No está bien. No está bien. Ser poco responsable. Completamente. Y hay muchas personas en el medio que son personas que es verdad que son insta famosas. Como se dice. Tienen un buen número de seguidores. Tienen ese empoderamiento. Pero son personas que no tuvieron ningún tipo de capacitación. Ni estudiaron. Señora, un médico dura toda la vida. Claro. No para de estudiar. Exactamente. Veo bastante responsable que tú pones en tu Instagram de que no soy coach ni nutricionista. O sea, quienes saben leer, porque hay gente que le pasa por arriba las cosas. Saben de que tú estás hablando desde tu perspectiva y desde tu realidad y lo que a ti te ha funcionado. Completamente. O sea, como te dije, yo no te puedo hacer una dieta a ti en base a mi experiencia. Porque no sé si eso te puede funcionar. Ahorita no te funciona. Claro. Tengo yo ese cargo. Ese remorvimiento. Dando un paseo por tu blog, pues yo vi que tú das algunos tips también para no solamente quien quiera llevar un estilo de vida saludable en cuanto a la comida, sino para ese tan molestado gimnasio para algunos. Yo leí así por arriba más o menos de que tú das una especie de cómo tú podrías automotivarte para que tú pudieras compartir con los seguidores de La Caja Verde, de quien está en su casa, que quiera comenzar un estilo de vida saludable, que todos los lunes estén pensando en el gimnasio, pero se le pasa, va a comenzar el otro lunes. ¿Qué tú le podrías recomendar? Señores, camina 45 minutos al día. Ya es ejercicio. El cuerpo necesita moverse. Y si tú le brindas esos 45 minutos de esa caminata intensa, ya tú lográs un buen ejercicio. Lo que pasa es que la gente cree que para hacer ejercicio tú necesitas la música, las luces, las pesas, las cosas. No, tú puedes hacer ejercicio. Exacto. He visto mucho eso en el gimnasio, que van y no hacen absolutamente nada y van y dicen que fueron al gimnasio. Tú tienes un parque cerca, ve, camina, una o dos horas, motiva a tu esposa, motiva a tu esposo, pasea al perro. Eso es ejercicio. Tienes hijos, llévalos al parque también, llévalos a caminar, ponte a hacer actividades que requieran que tú te tengas que mover, que te tengas que parar. Trabajas largas horas en un escritorio. Hay ciertos movimientos y ciertos ejercicios que tú puedas hacer desde tu escritorio. Hoy en día tenemos todo en la palma de la mano. Y realmente yo entiendo que sí, que sí, hay personas que no tienen tiempo, pero ya hay inclusive rutina de ejercicio que tú puedas hacer en 10 minutos. Que puede que sea funcional o no, eso solamente tú puedes saberlo. Claro. Pero y tú la ajustas también. Y ver si te funciona. Exactamente. Personalizarte. Yo digo que no hay excusa. No fuiste hoy al gimnasio, bueno, ok, ve mañana e incrementa un poquito más tu hora. Si tú haces una hora, una hora y media. No pudiste ir, trata por lo menos de dar una vuelta a la manzana, monta bicicleta si la tienes. Yo veo mucha gente que tiene bicicleta en la calle, es como un adorno. No, la compran y en cinco días la sacan y luego la decoran. Se compran todo el equipo. Tú lo ves combinadito como si fuera una caja fuerte y después más nunca. Yo veo gente en el gimnasio que está así muy combinada de pie a cabeza, eso no va a durar mucho. Y exactamente, el que va muy arregladito al gimnasio no va a hacer ejercicio. Eso está por ver. Una pregunta, ¿cuáles son los próximos pasos para vaina de flaca? Yo me estoy enfocando mucho en el hogar y ahora mismo, como recién casada, estoy tratando de, me estoy adaptando. Porque quiero seguir con ese mismo régimen en mi casa, o sea, ya yo estoy llevando una cocina, yo estoy viendo qué cosas hacer. Más que nada para no caer en la monotonía. Van a haber muchas cosas del hogar, pero no del hogar, de que miren qué bonita está la ámpara, cosas así. No, es como ya un enfoque a la familia, a qué tú puedes hacer. El blog está creciendo contigo. Sí, exactamente. Entonces, a medida que ya yo tengo como nuevos retos en la vida, se van sumando al blog. Y eso es lo que yo quiero, como expandir más, mostrar a la persona que mira, tú puedes hacer esto a mediodía, mira lo que sobró, mira lo que puedes hacer de noche. Y realmente romperle ese miedo de que comer sano es malo, es caro, ¿no? Es fácil. Y tú puedes hacerlo todos los días sin date cuenta, con muchísimas comidas que uno no considera ni siquiera 100% saludables. Claro, y rápidamente, Sara, ahora que, bueno, ya estás casada, me imagino que la frecuencia de los posts van a bajar. ¿Cómo tú manejas eso rápidamente de ser constante en las publicaciones con tu blog? Realmente yo no siento que yo he bajado. Yo sí me tomé como un leve descansito con mi luna de miel, compartí varias fotos y eso. Pero realmente yo siento que tengo más cosas que compartir. ¿Por qué? Porque ya en mi cocina, yo soy la que estoy decidiendo que se va a cocinar, soy yo la que estoy yendo al súper, estoy viendo productos nuevos que no había visto, estoy consultando cosas. Entonces, como que siento que sí que voy a tener más que compartirles. Pero realmente yo me he manejado muy bien y yo creo que es hasta un punto, ya llega una hora que tú dices, ok, ya. Ah, pero mira, qué bien. Sobre todo ves que muchos de tus seguidores quizá también estén en el mismo proceso que tú o van a casarse o van a vivir solos y eso también es una buena motivación para todo. Muchísimas gracias, Sara, por venir a La Caja Verde para que por favor comparta tus redes sociales. Me pueden seguir en Instagram a través de Vainade Flaca, también el blog www.vainadeflaca.com y me pueden encontrar en YouTube que pueden ver los videos de receta un poquito más abarcado. Y nada, con Dios me vio. Y bastante realista, que yo creo que es el punto que te diferencia bastante de otras cuentas. Para que no crean que van a ser un hamburgue ahí como salen en las fotos. No, 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 no. Lo que ven, el 98% de lo que ven en Vainade Flaca es que se hizo ahí mismo y se subió ahí mismo. Así que ya saben, eso es pura realidad. Muchísimas gracias, Sara. A ti, muchísimas gracias por recibirme. Y ustedes, muchísimas gracias por mantener la sintonía. Queremos recordarles en nuestras redes sociales estamos en arroba la caja verde red, tanto en Instagram como en Facebook y en todas las redes como arroba Acento TV. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!